Hola chicos bienvenidos a un nuevo video plenar, un video bastante épico para indicarles en el detalle Y bueno familia me encontré en la región de la India en la cual tenemos novedad bastante épica de verdad Cuando digo épica no exagero, yo sé que les traigo información obviamente 100% anticipada como siempre suelo hacerlo Pues bueno chicos me encuentro en esta región en donde recién ha llegado el evento de la fiesta angelical Comienza a llegar ya el evento web angelical global chicos que ya les he indicado hace días En el cual tenemos por compañero principal pues el dino angelical retornando Tenemos ingresando por primera vez este torso angelical Lo mal es que es un reciclaje yo lo sé pero bueno pues no está mal, está bueno el diseño Tenemos también el gorrito de Michael Jackson digo angelical es que se parece de masa Incluso hasta le ponen el cabello yo creo que fue referencia de Garena pero bueno Y tenemos pues las chanclitas o sandales angelicales como le conozcas tú Pues si chicos les repito este evento es global a pesar de que esta es la primera región Y única en la cual ha regresado pues algo temática angelical pues todo en un mismo evento Por ejemplo es toda la temática azul, faltan los angelicales azules lógicamente Porque si buscamos la bolsa de penillos pues no, no están todavía A pesar que pudieron haber estado aquí no están todavía Garena los meterá muy seguramente en una torre de token Pero bueno también vemos que está aquí la camisa o chaqueta como se llama del Galaxy No es la veterana para que no la confundan Son parecidas, casi iguales pero pues este es como que un azul un poquito más bajito Pero bueno si como les venía diciendo chicos el evento angelical es global Como se los ha, bueno aquí les pondré un calendario, una calendarización de eventos Que se filtró para la región de la India en el cual son diversos eventos angelicales Vemos que regresan por ejemplo el angelical rojo chicos Pues también el azul y en este caso el amarillo también verdad que estará llegando Pues si este evento angelical será para todas las regiones Busque información chicos y acorde la inversión de varios funeradores Tanto de Brasil, de la India, Singapur, Bangladesh, también de Europa chicos y Vietnam Y pues me parece que ya son de los que encontramos recién Dijeron que llegaría el evento angelical en todas las regiones Si chicos en todas y cada una de las regiones va a llegar Y es ahí donde obviamente van a regresar los angelicales azules Va a llegar todo el conjunto angelical azul Va a llegar todo el conjunto angelical rojo junto con el pantalón angelical rojo Y pues obviamente podría regresar también ahí el angelical blanco verdad Pues si es lo que les tengo diciendo La fecha confirmada se dijo que era en los meses de enero Y febrero cuando llegaría esto en todas las regiones Pues ahí está, pues sin esperar Pero pues les anticipo y les digo esto Porque en breve también va a llegar este evento para nuestra región Pues ahí está chicos, que opinan de ello Y bueno pues nada más gente sería toda la impresión Acorde a este video, épico like Y luego más tarde con video infrativo Bye